Hola amigos, ¿cómo estáis amigos? Bien, ¿cómo estáis amigos? Amiguitos, lo sepáis todos, os enseño este palomito Este palomito es un palomón Es de Xatiba, es de Xatiba, de Valencia, de Valencia, de Xatiba, de Valencia Xatiba es una población valenciana muy bonita, rodeada de naranjos, de huertas Y que lo tiene todo Xatiba, tiene un castillo Tiene todo Xatiba, amiguitos, lo sepáis todos Xatiba de Valencia es una pasada Ahora porque están las cosas como están Pero si no, yo a todo el mundo le aconsejo que visite Xatiba Es una pasada, y si vais un fin de semanita a Xatiba Oye, que lo vais a pasar de puta madre Y si vais en la época de las naranjas, pues os lo explico, os lo cuento Porque Xatiba tiene las mejores naranjas que pueda haber en España Bueno, es que España es muy grande Es muy chiquitita, pero es muy grande, amiguitos, lo sepáis todos Xatiba tiene unas naranjas increíbles Pero es que en toda Valencia vas a encontrar naranjas buenísimas Pero que luego si te vas a Andalucía, en el Valle del Guadalquivir Y en ese sitio, en Cádiz, al lado del mar, encuentras naranjos Y hay unas naranjas, España tiene las mejores naranjas del mundo Amiguitos, lo sepáis todos Y como es normal, pues tenemos los mejores palomos buchones Bueno, amiguitos, pues esto es un buchón valenciano de Xatiba Amiguitos, que lo sepáis todos Este palomo Volvemos otra vez al tema Es un palomo Predeportivo O sea, quiere decir Que yo este palomo Dependiendo el cruce que yo haga Puedo hacer palomos deportivos Para competir en la suelta oficial Ganarán o no Pero serán palomos deportivos Y también puedo hacer el nuevo valenciano Los palomitos esos que tienen algunos Algunos Otros tienen buenos, eh No os olvidéis Porque Valencia Y la comunidad valenciana es muy grande Otros tienen palomos muy buenos en Valencia Valencianos Pero esos palomos Su origen Viene casi todo De estos buchones Este El 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 palomo este Que estos palomos Los tenían en Xatiba Es una historia Es una historia Otro día os la explico Pero es que luego en otros pueblos En otros pueblos de Castellón Otro día os digo los nombres Hay también unos palomos Increíbles Valencianos Deportivos Y 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 Pero salen todos de esto, eh De los cruces que hacen Que se han hecho con este palomo Predeportivo Y mira, te digo una cosa Te lo voy a decir clarito Tú De esto En tu puñetera vida Vas a tener un palomo de estos Sí, sí Te lo digo claro Te lo digo claro Que no lo vas a tener Lo único que puedes hacer Es en el corralucho Ese que tienes lleno de mierda Porque los palomos Los palomos Los palomeros La gran mayoría Los tenemos en las casas Los palomos para volarlos Los tenemos para volarlos En las casas Yo tengo los palomos en mi azotea Y los tengo que cuidar cada día Cada día les pongo su comida Su agua Y les doy lo que tengo que darles Y no digo más cosas Para que tú no te enteres Porque no entiendes Un carajo de palomo Con tus palomitos de robo Y tus palomitos De trabajo Y con tus palomitos ladrones En Valencia Me lo explica o me lo cuenta Y lo único que tienes Es Lo único que tienes Fíjate lo que te digo Es un limonero Donde entierran los veleños Eso es lo que tienes Un limonero Donde entierran los veleños Pues ahora ya lo ves Lo ves clarito ¿Vale? Lo ves Lo estás viendo clarito Esto es un palomo Pre-valenciano De aquí salen todos los cruces ¿Te has enterado? ¿Te has enterado ya? Tanto que sabes de palomo Y lo que tienes que hacer Es no llamar tanto a Guadalcacín No hacer tantas llamaditas a Guadalcacín Si quieres sabes de la suerte y el embreo Ya te lo explico yo, hombre Ya te lo explico yo Te explico cómo funciona La suerte y el embreo ¿O qué te crees? ¿Que los jerezanos te van a decir a ti la verdad? Venga, hombre Si viene un niño chico de Jerez Y te da clase a ti Te da clase a ti Con tus veleños Con tus palomos de robo Con tus palomos ladrones Si no te cree nadie No te cree nadie No te cree nadie Con las visititas Con las visititas Y estás haciendo Sale un palomucho Que no vale No vale No vale Mira Mira Los palomos que salen en tus vídeos Los palomos que salen en tus vídeos Amiguitos Pues lo sepáis todos No valen esto No valen un cigarro No valen un cigarro ¿Lo entendéis? Tú mira a este palomo Y mira los que tú tienes Piensa Piensa un poquito con la cabeza Pero es que Todos esos palomos que tuve En mis vídeos Son míos Son míos 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 ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora? Pues son míos Y como son míos Son míos Y no los vuelo en un corralucho Los vuelo en mi casa Que sí Que luego tengo muchos sitios Donde puedo volar palomos Y tener palomos Sí Y los va a ver Los va a ver volando ahí Los va a ver Va a ver vídeos buenos De palomos volando Porque un palomo volando No dice nada Palomos volando Un vídeo de un palomo volando No dice nada Eso es una gilipollas Hacer vídeos de palomos volando Sí Yo estoy de acuerdo Un señor que es criador Pues bueno Hace un vídeo de sus palomos De su palomar volando Pues no valen un cigarro tus palomos No valen un cigarro ¿Estás enterado? ¿Estás enterado? No valen un cigarro Los tienes en un corralucho lleno de mierda Lleno de cuerda Y lleno de mierda Y seguro que lo tienes alquilado Que la parcela no es ni tuya Seguro que lo tienes alquilado Es que el que es un muerto de hambre Es un muerto de hambre Amiguitos lo sepáis todos Pues esto es un palomo valenciano Tú a este palomo Me vienes con una hembra finita Una deportiva Y se la tiras A ver si la encierra o no la encierra A ver cuánto tiempo dura la paloma Que venga bien encelar Y no llames tanto a Guadalcacín Te gustan mucho las llamaditas por teléfono Llama a Guadalcacín Para sacar Para sacar dinerito Y no les cojas vídeos A los cubanos No les cojas vídeos Y los pongas a tu canal Para que tengas visualizaciones Porque también lo han visto ya en Cuba Que has cogido vídeos De un chaval De unos chavales Que han hecho unos poquitos vídeos Y le has sacado un vídeo Igual que hiciste con Con otro Con otro de Murcia Que no lo conozco Que hizo un vídeo El muchacho Y lo sacaste de De ¿De dónde tú sabes? Del grupito de humor De ahí lo sacaste Para luego ponerlo en tu canal ¿Para qué? Para ganar dinerito Parece que estás tieso Claro, normal Haces las paellas Con gambas congeladas del Caribe Y los palomos Los entierra Debajo un limonero ¿Por qué los entierra Debajo un limonero? Porque no te valen No te valen para nada Pegas el rollazo De palomos ladrones Palomos de robo Palomos de yo que sé Y en Valencia Eso no existe No existe Tú Con tus palomitos De robo Con tus palomitos De robo Yo no sé dónde los vuelan Ni me importa Ni me interesa Pero tú Cógele un palomo A un valenciano A un valenciano de verdad Veremos a ver Lo que te dice Pues este Es un palomo Un palomo Valenciano De Xativa Amiguitos Aquí lo podéis ver todo Estos palomos Son muy bonitos Amiguitos Estos Mantequita de la buena Estos Estos palomos Aquí ya Puedes sacar Todo lo que quieras Para adelante Para atrás Para arriba Para abajo Los de pico fino Depende ya De los crucecitos Que tú le hagas Pues ya Puedes sacar Lo que quieras Es lo que hay Bueno amigos Me despido de este vídeo Y amiguitos Recuerda No entierres palomos Debajo un limonero Esa parcelita Que tiene Llena de mierda Lo que tienes que hacer Es coger un azah Y en Valencia capital En Valencia capital Está el mercado central Y en el mercado central De Valencia Haciendo esquinita La entrada Hay una parada Hay una paradita Donde venden plantel Auténtico De Valencia Solamente tienen Plantel de Valencia Tienen la patata valenciana El pimiento valenciano La judía esa Gafarrón Gafarrón Ahí tienen de todo Y tú te vas Y entonces Te pegas una hincha De caba Y siembra Y hace algo importante En la vida Porque enseñar Esos palomos Que tienes Que no valen Porque mira Si valieran un paquete de tabaco Lo que vale un paquete de tabaco Aún Pues bueno Mira Yo Los míos Son animales de compañía Son palomos de compañía Los tengo porque Me gusta verlos volar No voy a decir Ni que son buenos Ni malos Son míos Me gusta verlos volar Ni voy a entrar En ninguna competencia Porque si quiero hacer competencia Tengo que coger palomos deportivos Que es lo que hay en España Para hacer competencia Pero palomos ladrones ¿Palomos ladrones en Valencia? Tú cógele a un valenciano Una palomita O cógele un palomo Ya verás lo que tarda En picarte en la puerta Porque no te olvides Amiguito Los valencianos Tienen las manos Grandes Como panes Y tú no robas nada en Valencia Tú lo que dices Es mentira Mentira Palomitos que salen volando Por ahí por el aire Como los míos Huertecita Y Arcajón Como los míos Es lo que hay Y no llames tanto a Guadalcacín Que te gusta mucho Llamar A la gente Para que te cuenten historias Porque en Guadalcacín No te van a contar nada Te van a mandar directamente Al carajo ¿Lo entiendes? Porque cualquier niño chico de Jerez Sabe más de palomos que tú ¿Estás enterado? Pues ahora ya lo sabes Que no tiene un palomo Que valga un cigarro Mira Mira Ahora mismo Me haré una foto Con este palomo Y la voy a poner En los Facebook En los Facebook ¿Vale? Pues ya verás La cantidad de likes Que tengo Con este palomo Y esta carapapa Que tengo Amiguitos Los sepáis todos También tengo carapapas Es que En España Hay muchas carapapas Es algo normal Es algo normal Tenemos carapapas No pasa nada Bueno amiguitos Que ya Dejo el vídeo Y me voy a fumar el cigarro Nos vemos en los próximos vídeos Si queréis Verlo Y si no queréis Pues no lo veáis Es facilito ¡Hasta luego amigos! No! 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 No!